A sus 40 años, Gretel Valdés es todo un bombón que merece lo mejor y sus fans lo saben, por eso no dudaron en demostrar que la actriz de 40 años le atinó al gordo al terminar su romance con Horacio Pancheri y saltar a los brazos del galán de Juan Pablo Gil, quien día a día enamora más a la amazona con detalles románticos. Así lo demostraron cuando Gretel compartió en Instagram una fotografía de ella y su pareja en un tierno abrazo que es el preámbulo de un beso y que está acompañada del mensaje, viajando con mi amor. Enseguida la imagen rebasó los 20.000 me gusta, pero lo más destacado es que algunos seguidores de la bella actriz aseguraron que no está enamorada, lo cual, dio pie a un enfrentamiento contra los internautas que aseguran fue buena decisión cancelar los planes de boda con Horacio Pancheri, ya que supuestamente Juan Pablo Gil es un mejor partido. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.